Las reformas a la ley electoral en Panamá ponen freno a las campañas políticas adelantadas. Solo se podrá hacer proselitismo desde 60 días antes de la elección general y 45 días antes de las elecciones primarias de las agrupaciones políticas. La antigua ley era abierta y dejaba la posibilidad de hacer campaña entre una elección y otra. Ahora está prohibido recorridos de precandidatos y avisos publicitarios. La sociedad civil, diputados, abogados y gremios consideran que son tímidas las reformas actualmente sancionadas porque no resuelven el problema de fondo que según ellos es el financiamiento privado a los candidatos. Los medios de comunicación no podrán donar tiempo ni espacio a ningún partido o candidato como tampoco lo podrán hacer los partidos, candidatos o terceras personas directa o indirectamente según el nuevo código electoral. También el código prohíbe a precandidatos o candidatos participar en actos o inauguraciones de obras públicas construidas con fondos públicos. Se establece un tope de financiamiento de 10 millones de dólares para los candidatos presidenciales. La nueva ley electoral de Panamá acoge las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos y se espera que en las próximas semanas los magistrados del Tribunal Electoral preparen el reglamento de ley para certificar cómo se aplicarán estas reformas.